El peligro es que este grastendoma, uno, si está de limpo, el herenaje de infestos cruzados y otros se disemina, puede afectar a qué órgano mayormente? A los pulmones. Y los pulmones se pacientan a pasar de la angra y de la angra. ¿Está que sigue? A la angra y la base de la lengua, ¿no? Han usado un tamaño, frío, dolor, dolor, averíos. Pero, miren, es bilateral. ¿Montísima de qué? ¿Qué área es? Pregunta de exámenes. ¿Qué área es lo alto? ¿Ah? Número. Entonces, ¿por qué este es Naomi? Naomi. ¿Nomi? ¿La dueña? ¿Por qué este es? Porque está en un tercer año, pues, ¿no? ¿Por qué este es? La zona del esterno rey de más periódico, pues, ¿no? Zona 3. Muy bien, vueltas y margen. Vamos, Yorio. ¿Qué sigue? Ahí es como dice, ¿no? La base de la lengua tiene drenaje linfático contralateral. Quiere decir que las lesiones que aparezcan en este lado, la metástasis va a ser como antralateral. Es por eso que es importante el diagnóstico precoz de las lesiones de la lengua. Mira, hay un cáncer en el diente de la lengua, ¿no? Una mujer de 79 años y relaciona la lesión con alguien. Dice, el diente, el otrocito, es el culpable, ¿no? Posiblemente, ¿quién puede ser? Quizás, la afición permanente, el traumatismo constante del diente, ¿no? La lesión y el diente. Quizás, no podemos usarla. La que sigue. Otra mujer que desea extraerse de los dientes porque le ha producido una llaga. Los dientes superiores, quizás al momento de ocurrir, los dientes superiores facilitaron el reborde del gloria inferior. Aquí sigue. Ahí está, ¿no? Este diente provoca. Pero miren, pues, este apolillado de agrazo. Es una lesión más linda. Y siempre hay que hacer un estudio completo, ¿no? Por imágenes. Una agrafía nos dice a nosotros, esto no es normal. Pero le echa la culpa al diente. Quizás el diente estuvo ahí en ese comportamiento. No se vea, no se vea, no se vea, no se vea. ¿Por qué estás haciendo, Alejandro? Hola. Hola, Alejandro, por favor. ¿La que sigue? Hola, Giorgio. ¿Qué? Usa la gnomatosa. Además de un año de evolución, ¿ves? Acá. O a 17 años, no puede abrir la boca. Sí. casi no me ha hablado de uno como la hipoplasia tiene pareces elementos miren ustedes estas lagunas teolísticas de borde no definidos con pérdida de la mewnada periodontal pero ¿qué pasa con alguien? ¿se hagan sabido? es un caballero, es un guéndolo respeta la estructura de Italia ni con el pétalo de una rosa de tono pero ustedes sospechar que está frente a una lesión maligna ¿ya que sí? ahí está, ¿ve? parestesia progresiva extracción del premolar persistencia de parestesia extracción del molar celulitis cuando la placa tiene un hueso apolillado una laguna teolítica de borde no definidos límites imprecisos está frente a una lesión maligna ¿y cómo le da la noticia? bueno, yo he tenido una mala suerte de ver a estos pacientes le digo tengo que darte una noticia no muy buena lo que tienes en la boca es algo malo no pierdas el tiempo ándate a un oncólogo nada más es lo único que tienes que decir el último año el año pasado fueron tres veces que tuve que decir eso no pierdas el tiempo la lesión que tienes en la boca es algo malo nada más ¿a qué sigues? que si no te operas te vas a morir ya no hay ahí está la foto si no esta es la foto del año de 1993 algunos de ustedes solamente hoy ya no nacían hoy ya no nacían hoy nacían hoy nacían, ¿no? la lesión no les molestaba va a decir y dice bueno, te hago una foto más grande para que te ponga la lesión imagínense ustedes ¿no? para que así hay su viejito que fue la consulta tenía una leucoplasia y una búsqueda que no siga pisada en el paladar y cambia que te cambia la posesión rebase no es una neutra todo alimentado a la pobre viejito mala toma la dimensión vaticán todo lo engañábamos la lesión no desaparecía si la lesión no desaparece a las dos semanas tenemos que actuar o hacemos biops o lo derivamos ¿no? igual esta lesión de acá que parece producto de un absceso por esta cara o esta gingio por esta paciente que ya recuerdo era una señora por ahí tenemos que ver la foto de de frente tenía una lesión tumoral llegaba a la química de la universidad y decía amosicilina y regresa llegaba después amosicilina y regresa fue una consulta privada a la universidad y vieron 15 índices las dos exacciones pues el 9 estamos ganando carreras en el número y me ponen la dimensión y la sacan y la pregunten ¿te das cuenta de la lesión tumoral? no tomaste una placa radiográfica sería que esto de acá es una lesión ¿cuál es el mensaje? el mensaje no se deben retirar las piezas dentales cuando la pieza dental está asociada a una lesión tumoral o fecha de malignidad eso la han enseñado en cirugía no la han enseñado en cirugía todos sabemos sacar la muela de verdad todos sabemos sacar mueletas pero ¿cuáles son las condiciones locales que te dicen que no debes sacar una muela? entonces la primera condición que tú debes aprender es que yo no debo sacar una muela así se mueve cuando la lesión está en relación a una lesión tumoral con sospecha de malignidad ¿cuándo más no debo sacar una muela? no debo sacar una muela cuando está en relación a una pericolonitis no controlada ¿cuándo más no puedo sacar una muela? cuando el paciente tiene antecedentes que ha tenido una radioterapia al área del campo de manto con una antigüedad menor a 6 meses tampoco le sacó la muela ¿cuándo no debo sacar una muela? cuando el paciente tiene un diagnóstico de juna de una gingivoestomatitis pulsera una cortizante aguda ¿y cuándo más no debo sacar una muela? cuando el paciente tiene una agueja una gingivoestomatitis herpética aguda no solamente hagan tener ustedes de condiciones sistémicas hay también condiciones locales que nos dicen a nosotros ¿por qué no debemos sacar una muela a las mueleras? cuando yo le pregunten el examen sobre todo al grigo Jean-Romain diga dígame tú indicaciones para no retirar o hacer una exoncia involucrada con una exoncia tumoral o una gingivitis pulsera necrotizante una gingivitis herpética o una pernitis cotolada o pacientes que han recibido radioterapia al campo de manto ¿cuál es el campo de manto alejano? campo de manto o campo de escabina es el área de cabeza y cuello ¿cuál es la irradiación total? la invertida ¿ah? la línea invertida ¿no? bueno mira yo estoy diciendo las dos preguntas que van a venir en el examen porque me imagino presumo que el otro pasaje que es un buen cirujano que habrá explicado o ya no están yendo no le pregunto nada más porque yo tengo su nota de cuartos de metro todos tienen 10 ah me voy a decirles que la última rotación no vale si no la que sigue 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 ahí está entonces el casinoma de pidermoire 25 kilos de subido en estos son varios hermanos ya faltan dos meses para tener una foca que viene vas a ver vas a ver vas a ver el próximo año voy a estar yo con 78 kilos como yo había pesado bien volviendo a repetir y diciendo resumen el casinoma de pidermoire tiene dos síndos característicos la parestecia y la molina y la molina y la otra claro que sabe usted la que sigue entonces como hacemos un diagnóstico definitivo de cáncer oral vamos a usar marcadores inmunzioquímicos no creo el cirujano dentista puede ayudar al médico oncólogo o a su médico tratante en el diagnóstico definitivo de cáncer oral haciendo una biopsia ¿no? que es un método altamente eficaz aplicable a inumbrar lesiones de mínimo riesgo y seguro si se toma una muestra representativa ¿qué es una muestra representativa? es la pregunta en la toma de una biopsia y la respuesta es sencilla una muestra representativa que es aquella área anatómica de la lesión que se caracteriza por tener menos cuadros en los rastros menos menos grados de inflamación y menos síndulos de teclosis pero ya fue pregunta de examen ¿no? no se pregunta de examen pero usted va a venir a decir es una pregunta de examen ¿no es verdad? entonces volviendo recapitulando la zona representativa de una biopsia es aquella zona donde tenemos menos áreas necróticas menos áreas de inflamación y menos cuadros hemorragios para evitar evitar los falsos negativos ya no te preocupes Pilar utiliza hemorragia no es un falso negativo ¿no es verdad? la que sí o no quince años he usado corbata negra y camisa con traje ni me imagino cuando salí ni me imagino nunca más corbata solamente para el matrimonio ¿no? listo entonces sigamos ¿cómo hace el pronóstico? el pronóstico del cáncer oral es de acuerdo al estudio evolutivo de la lesión que va a depender de su tamaño y de su localización y existen varios sistemas no o estadiajes que se llama el primer sistema o estadiaje que debemos conocer es el sistema TNM y vuelvo a repetir es un estadiaje clínico cuando yo le pregunto ¿dije usted qué estadiaje para el cáncer oral del tipo epidermioide? ¿qué sistema de pronósticos podemos utilizar? es el sistema TNM este sistema TNM tiene tres letras que nos indican la T tamaño del tumor la N que es ganglio linfático regional en el campo del área de boca el ganglio regional es el ganglio cervical y la M que es metastasis diseminación o compromiso clínico de otros órganos o sistemas lejos de la lesión inicial es el sistema TNM este sistema T la N y la M reciben varios valores tenemos T0 TX T123 hasta T4 N0 NX N1 N2 N3 N3A N3B N3C y la M solamente tenemos dos M0 y M1 M0 significa una evidencia de metastasis M1 significa evidencia de metastasis cuando tenemos un T0 N0 M1 el paciente está en estadio 4 cuando tenemos un T0 N0 o N1 M0 el paciente está en un estadio 1 personas manejan los oncólogos o cirujanos dentistas suficiente para saber qué significa T qué significa M qué significa M y para qué nos sirven para el estadio clínico del paciente para saber cuál es su pronóstico y para saber qué tipo de tratamiento le dará el oncólogo a mayor estadiaje menor posibilidad de supervivencia estadio 4 el paciente ya está pedido solamente hay que esperar para ir al el ator estadio 3 está en la lucha pero está parviendo el estadio 2 a un punto de clasificación a Rusia estadio 1 inicial hay bastantes posibilidades de éxito la que sigue doctor pero que a cuánto tiempo más o menos salía o varía no sé varía de acuerdo al tamaño de la procesión es muy diferente el comportamiento de un cáncer de encir o el comportamiento de un cáncer de lengua es muy diferente por ejemplo si a mí me da un cáncer de encir o un cáncer de lengua y si me lo detectan a tiempo todo puedo vivir hasta 15 años si a ti lo detectan también vamos a poder vivir 15 años esa es la gran diferencia pues si el joven el pronóstico es más malo porque sus sistemas y aparatos están como carro nuevo muchas veces las personas menos jóvenes hay un mayor retardo en la proliferación de las células y ahí está lo que significa T lo que significa N y lo que significa M apúntenlo pues se pregunta el examen antes de preguntarse a Díaz si está en el T2 N2 N0 ¿a qué estadio está? 1, 2, 3 o 4 para matar ¿no? cuando uno ya dice para el pasado o para el Jean Ramon ¿a qué sigue? bueno y esa es la parte introductoria entonces ya tenemos la parte introductoria de las mediciones neoclásticas de la cavidad oral entonces vamos a ver cada una de ellas ¿no? entonces comenzamos con el primero el calcinoma base celular ¿eh? ¿para qué se fueron la semana pasada? no hace esta semana no tenemos que jugar sí se fueron estamos retrasados ¿qué es? todavía falta unos 15 minutos sí y el calcadosis termina nos terminamos hasta que cambien de color las diapositivas cambien de color de diapositivas aquí una serie de positivas y ahí terminamos cuando comencemos a comas ¿no es eso? carcinoma vaso celular origen externo basado en el epidermis mayormente es persona de la que sea de edad ¿cuáles son los más involucrados? la persona de Rosalán la que vive en Australia la que vive en Arizona ¿no? ¿por qué? porque el sol trae diferente las que están por Quillabamba Pusco el sol es diferente hay mayor radiación solar y se jodían en esas zonas entonces posiblemente porque el factor solar es un factor etiológico de esta de este casero solar vas a hablar a que nosotros somos raza blanca somos mestizos todos y mayormente lo que nosotros vamos a encontrar es en el tercio superior región frontal tercio medio pirámide nasal región malar y sobre todo en personas de la tercera edad que usan anteojos en el pabellón auricular ¿no? en el pabellón auricular también podemos encontrar o lo que se somete cuando son jóvenes a piercing ¿no? también podemos encontrar como algo susceptible para que pueda aparecer la vesícula miren ustedes la vesícula ¿no? carmena ulcerativo preferilativo infiltrativo ¿no? acá uno la que sigue ¿no? ¿cuál es su ventaja de este en la neoplasia? este es el más bueno este es el de cada con 100.49 o la justa poco poder de metástasis es su característica poco poder de metástasis ¿no? es conocido como úlcera roedora punto de partida piel llega a boca por extensión y la exposición solar como factor predisponente ¿no? la que sigue el casinoma vasocelular tiene seis formas de presentación ¿cuáles son las seis alejanas? no hemos hecho eso en práctica ¿no? ahí hay cinco nada más te falta una el optimista es el queratósico apunten porque seguramente pregunten si en el exam ustedes que son no han venido a los hermanos western a lo mejor les viene esa pregunta para ellos nada más tenemos el nódulo ceroso el pigmentado el morfoiforme el superficial el más malo de todos es el friburiterioma y el último el queratósico aviso cuando ustedes han dicho abuelitas tenemos abuelitos ¿no? como si fuera con un grano así ¿no? grande ya sea en su nariz ¿no? o en su región o al lado pura queratina háganlo ustedes oye al médico que hagan una biopsia que le tienen ese grano de queratina posiblemente sea un carcinoma para su celular queratósico ¿no? la que sigue histología ¿le explicamos? no 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 le explicamos por eso lo que viene en histología ¿no? sí entonces el diagnóstico del carcinoma vaso celular por biopsia y estudio histopatológico el tratamiento quirúrgico radioterapia el electrocorrectalización también tenemos el empleo de de quimioterapia ¿no? como el 5 fruto vacío y el pronóstico muy bueno una de las variantes del carcinoma vaso celular es el carcinoma perrucoso de Ackerman que mayormente lo vamos a encontrar en la caída bucal o en partes íntimas de la mujer ¿por qué se caracteriza este carcinoma perrucoso de Ackerman? porque no da metástasis entonces cuando yo le pregunto el examen ¿digo usted la neoplasia maligna que no provoca metástasis? carcinoma perrucoso de Ackerman son lesiones exofíticas de crecimiento lento ubicadas en encía para dar de orden aular y el tratamiento es quirúrgico es que sí otro porque está cansado y la otra neoplasia maligna que afecta al tejido epitelial pero ya no los queratinositos sino los melanositos el melanoma que sigue siendo tan malo tan malo que le dicen melanoma maligna si tú dices melanoma ya sabes que es malo si no le dicen melanoma melanoma maligna el melanoma ya es malo o si tú escuchas ese nombre y es malo es una neoplasia epitelial 0.2% en calidad bucala es como quien aprueba el pulso ahora incremento se incrementó en la piel por la costumbre que tenemos achicharrarnos bajo el sol cuarta y sexta deja de vida y como lo que decía tembrando manejando tiene dos tipos de crecimiento el crecimiento radial que son esos necus que tú ves tan bonito que hasta canciones le compones dice es el lunar chirito lindo pero ese lunar chirito lindo que era un nenus posiblemente siempre ha sido un melanoma pero que está como un topo escondido ahí solamente en el crecimiento radial solamente en el epitelio y después como la dejaste por otra se dispara y se va hacia la hipodermis es un crecimiento vertical ¿no? o centrífugo esas son las dos características y es pregunta de examen ¿cuál es la característica del comportamiento del melanoma? tiene un comportamiento como topo pues no extraño o raro ahí está es un nebulo si es un nebulo no es un nebulo es un melanoma solamente que está como topo crecimiento centrípeto ahí se queda solamente en el epitelio y es por eso que los americanos se dieron cuenta porque haciendo biopsias a sus muertes vieron que los nebulos que tenían los pacientes no eran nebulos sino eran melanomas y es por eso que salió el despistaje del lunar que lo hemos explicado en clases anteriores ¿no verdad? el ABCDE y el test del frote que no te frote porque ha subido a 285 metros de coletano ¿no? mayormente en la raza blanca sí pero lo de la raza negra lo de la raza negra no se salva son tan piñero de la raza negra que le da en las palmas de las manos o en las plantas de los pies son los aclar intestinosos que es una forma de presentación del melanoma la que sigue pero tenemos que saber que existe un término médico ya reconocido por la OMS que es la melanosis oral que es la apimentación y la presencia de placas manchas de diferente color en la mucosa oral que puede ser por la raza negra por intoxicaciones por metales ocupacional o por cierto sí pero ¿verdad que sí? bueno sigue eso ya lo hemos explicado en las lecciones pigmentadas sigue sigue y aquí están los cuatro tipos o variantes de melanoma solamente lo vamos a mencionar superficial extendido sigue el más común sigue 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 el léntico maligno mayormente asociados a las pecas de Hatchiton a las personas de la tercera edad sigue el que se da en glucosas y en dedos en la gran lente chinoso uno de los ayudantes de Ferrando ¿no? que era este igual chico ¿cómo se llama? ¿había un milito Tribilín y otro ¿cómo era? Carabajal como yo no la que sigue un vagador de noticias también murió por un melanoma el más agresivo el melanoma nodular y ahí queda un ratito para terminar así como existe el TNM en la osteoplasia la osteoplasia con cara de carcinoma epidermal y de guardia celulares en la melanoma existe un alteriaje técnico no clínico sino histológico hay dos sistemas histológicos el sistema de CLAC pero que no es KT bueno el sistema de CLAC pero que no es KT ¿sabe quién es KT no? los móviles y el sistema de Bredo uno que mide la profundidad y otro que mide donde está ubicado la de su sistema de GAN el 1 limitado a la epidermis el 2 invade la dermis papilar el 3 dermis papilar es reticular el 4 dermis reticular el 5 invade la ecodermis y el otro es la profundidad menor a 0.75 0.66 y mayor de 4 la que sigue ajá el termino de color que suerte señor el 3 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 el 4 el 4 el 4 el 4 Gracias.